Hola a todos, aquí ZipZapDota. En esta oportunidad vamos a jugar Tunkermit. Estoy un poco... bueno, un poco no, contreadísimo en esta partida. La verdad estoy contra un Spectre, un Zeus, ¿no? Aparte hay una Mirana y un Vayne que van a estar bien jodidos si me queda en medio. Así que vamos a ver, esta partida espero que salga chévere porque yo he estado grabando varias partidas con Tinker y las he ganado muy fácilmente y no es algo así como que quiera mostrar una partida donde gano literalmente muy fácil, ¿no? O sea, literalmente me regalaron la partida y no, no, no quiero eso. O sea, quiero que aprendan de verdad, ¿no? Creo que el guard lo voy a poner por esta zona porque si no el Zeus va a tirar un rayito acá y me debe guardar. Por ese lado creo que por esta zona estaría muy bien. No, la verdad tengo miedo de que me guarde así que lo voy a poner más atrás. Lo puse ahí porque hay Zeus, ¿no? Zeus me va a tirar un rayito y me va a guardar. Ya está muerto, ya. No creo que se muere. Vete, vete, vete. Ya está. Vete a agarrar la runa de acá. Vete a agarrar la runa de acá. Te cura, te cura, te cura, te cura. No, no, por la hueva hoy. Gracias por la hueva. Si puede ir a Bastien y regresar tranquilo. Yo he sacado el Fear Blood. Yo tengo casi bota. He sacado el Fear Blood, dice. Ya, 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 ya. Vamos a bajarle un poquito la voz porque no... A ver, a ver, otra cosita, otra cosita. Vamos a sacar primero botella y después travel. Les voy a explicar un poco los spells. El primer spell es hacer misiar a los enemigos, ¿no? Hacer misiar el 100%, así que por ese lado... No, papi, no me vas a... ¡Hola, yeh! Me negó. Creo que era un ávado. Sí, era un ávado, ¿no? Obviamente. En este... Estoy en acuerdo completo. Debe ser un ávado. Debe ser un ávado. Debe ser un ávado. 5 Fs. Ya, el primer spell hace misiar a los enemigos al 100%. La duración es de 3 a 4.5 segundos, dependiendo del nivel. El nivel 1 hace 3 segundos de misio. De tiempo, ¿no? Y al nivel... ¿Eso no es algo? Tinkering sobre... Que vez que pueda lo voy a estar golpeando. Como no se ha comprado mucha regeneración, entonces va a ser un poco fácil botarlo. Tiremos misilito para que... Use otras Clarity. Por mi normal. Perfecto que se haya traído Clarity, así gasta todo su oro. No hay problema por mi. Ya no tiene mana. Tengo Clarity Fire, perfecto. Se murió. Casi la... Casi la cago, pero no importa. Casi lo más. Madre, ¿cómo puedo estar fallando? Mal es que ya se curó todo el mana. Ahora sí nos va a botar. Vamos a maxear primera y segunda, creo, en esta partida. ¿Por qué? No lo sé. La verdad, siempre siento que puedo matar al Seuss varias veces. Si me subiera... Si me maxeo a la tercera, y bueno. Eso depende de lo que esté diciendo, ¿no? O sea, por lo general, eh... Se maxea tercera porque no vas a estar matando todo el tiempo. Pero en esta partida yo creo que sí voy a poder matar bastantes veces. Exactamente. Entonces voy a aprovechar eso. ¡Ah! Madre. Odio cuando fallo las kits. Bueno, no me gusta fallar las... Bueno, como hicimos el... Un kill, eh... Porque normal, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Sí, sí me quitó la fortilla. ¿Se quedó sin mana? De repente lo podemos matar. Seguro con los tangos Uy Espero que no tenga maná Me tira un rayito y estoy muerto ¿Me dejo matar? Ah, su madre, me morí Sorry, papi Among Us, mi causa Se loqueó Si me mataba, si no hubiese tenido La tercera Bueno, salió bien Es suerte, me maté primera y segunda Si no, estaría complicado Lo bueno del Cebos es que está sacando Items de consumibles Entonces va a llegar un punto Donde nosotros vamos a tener la ventaja Porque nosotros tenemos la botella Lo cual él no la ha sacado Absolutamente ¡Heads up! ¡No me dejaste ninguna opción! ¡Un científico fellow! ¡Certainmente no! Estoy en acuerdo completo Tu torero medio está bajo atacar. No voy a poner esto aside. Mis sentimientos, exactamente. ¡Estupendoso! ¡Positivamente! Lo botamos fácilmente. ¡Oh, esto es peligroso! Ciencia y acción. ¿Me durmió? No lo vi. ¡Mala suerte! No me iba a meter ahí ni cagando porque... Llego a otro TP y me muero ahora. Y no estoy para estar regalando oro. A ver si puedo verlo. ¡Un gran aventurero! Ya no me voy a subir la primera y la tercera. Lo subí solamente porque pude ir de agresivo, ¿no? ¿Vale? ¡Muy sentimientos, exactamente! ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡Uy, está! Está respondiendo sus rayitos. Eso es lo malo del Zeus. Hace muchísimo daño y no necesita acercarse para golpearme. Lo bueno es que... Lo bueno es que ya tenemos ulti. Pero no tengo TP. No tengo más nada. Pero me voy a morir, peloco. ¿Es realmente necesario? Positivamente. Me quedo con la línea de ganar experiencia ya. Sí, sí. ¿Estás pensando de lo que estoy pensando? ¿Qué? Que no podía hacer nada. O sea, si rearmaba me iba a quedar sin más nada. Solo iba a poder tirar una primera. Y no creo que con una primera se hubiese muerto el Zeus. Ah, es el punto en el que yo llego y ya no puedo farmear porque no me... No me he subido bien los poderes, ¿no? Te tiro rayitos, ¿no? ¿Se muere? Eso es lo chévere del Nightmare, que evita que pueda... Es lo malo que ahora no tengo la tercera. Así que no puedo farmear. Mejor con el otro, ¿no? Sí, conmigo no puedo jugar hasta que... Hasta que saque... Marchion Machine. Juego contigo. Abajo en la estamita... Voy a ir a quitarle niveles, ¿no? Mmm... Es lo malo. Ahora... Lo único que debo de hacer es maxear a tercera y farmear poco a poco lo que pueda. Vamos a hacer esto, fastidiar un poquito. Y... nos vamos a ir a la base. Compramos dos TPs. Como nos está pushando la línea, perfecto. Nosotros aprovechamos eso para volver rápido a la línea y farmear. Porque como no tenemos nuestra tercera, lo único que tenemos que hacer es conseguir... Conseguir niveles. Hasta que podamos usar nuestra tercera. La tercera nivel 1 es una basura. Así que mínimo necesitamos tener la tercera nivel 2. Para hacer mucho impacto. Le quitamos su... Ha sacado puro citan de consumibles. ¿No? Entonces por ese lado tan chévere. Perfecto, ya tengo la tercera. March. March. Inicializando en 3... 2... 1... Absolutamente. Nooo... Madre de chaparríen. Chaparríen, chaparríen. Mira. Así me voy. March. 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 No estoy listo. No estoy listo. Inicializando en 3... 2... No sé que voy a hacer. Como está apoyando la línea, no importa. Vamos a seguir farmeando nada. Es lo malo de maxearse de 1 y 2, ¿no? Y ya le quitamos su ítem. Su botita. El punto es... Que si la mirana... La mirana está ahí. Cerra todavía la vía. ¿Ven? El March Machine de level 1 no hace nada. Por eso mínimo debe estar a nivel 2 para que puedan farmear en la jungla. Si no a nivel 1 no... O sea, para farmear un campo se va a enamorar muchísimo. Y es lo que no me gusta. Buena. Uh, multea, pe. Cuidado. Cuidado. Con honor. Inicializando en 3... 2... 1... Falta el Zeus. Seguimos. Tengo que decirte así. ¡Va, mi pequeño rey! ¡Va! No hubiese sacado mi traba en minuto 8 No tengo TP Runa arriba por favor Salió abajo Me cagaron Al menos la línea se está apoyando, yo casi tengo mi travel Pero lo estoy sacando muy tarde, la verdad por el hecho de que he estado como huevón subiéndome mal los poderes Cosas que pasan Ya con esto ya tengo mi travel Así que ya saben, no maxeden primera y segunda, si no se van a atrasar mucho, a menos de que estén matando, ¿no? Si están matando pues háganlo, pero si no, no, no los recomiendo Tengo mi travel ya Minuto 10, un tiempo muy basura la verdad, hubiese sacado la traba en minuto 8, minuto 7, si hubiese maxeado la tercera Pero bueno, cosas que pasan Tampoco Porque después nos vamos a recuperar ya que tenemos la traba Tampoco 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 La puta es que tiene muchas formas de quedarme Estoy viendo mi minimapa siempre Para el 15-3 a venir acá Lo malo es que están farmeando todo estos jugadores, no puedo farmear en ninguna zona Me cagan todo el farme Tengo dos héroes que formar Ehh... Ehh... Es el punto, no puedo ir a un lugar donde no estés papi Se consume en todo, el Axe farmea todo, todos farmean todo la verdad Está complicado en un lugar donde yo pueda farmear Estoy incompleto... Inicializando en 3, 2, 1... Debería decir, ¡Heads up, marcha! El flujo de mazlizaje debe de self-liminar Lo que estoy tinkering sobre... ¡Vamos, mi pequeño amigo! ¡Vamos! Corremos más rápido, no vamos a cortar por los árboles y entepeamos Volta Holto Volta En lo que lo hagas mi causa Ahí veo, capital ¿Te crees? ¿Ah? ¡Arape! ¡Arape! ¡Avil se cree! Tiene un rangazo con el rayito Llego Se fue Tiene un huerto ahí, entonces ¡March! ¡March! ¡Heads up! ¡The massless field block should self-limit! ¡Fascinating! ¡Proceed! ¿A dónde fue eso? ¡In-D! ¡March! ¡Eso no debería estar ahí! ¡Tinkery fell! ¡Incoming! ¡March! 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 Se farmeó todo eso, por eso no chapen a ningún creep Creo que en esta partida me vamos a sacar vara de atos, la verdad Estaba pensando que vara de atos es un ítem muy bueno para la mirana y para el magnus Así no pueden tirar ningún spell Pero no sé Vamos a ver qué tal nos va No llegó ¿Misil o no? ¡March! 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 Ah, 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 ¿dónde fue...? Y ya tenemos Daga, perfecto. Siguiente ítem, vamos a sacarnos Dagon, creo. No puedo esperar. Blink, Dagger. Muy bien. Está bien. Creo que están mal ordenados mis ítems con razón. No, no, vean... Ahora, dispuse... Aquí, GOM... Eso no debería estar ahí. March, ¿dónde fue Dagger? 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 No es el tiempo todavía. Vamos a comprar uno de estos, y nos ponemos esto acá. No puedo comprar nuestra. ¡Ey, ey, ey! El único Incoming... No, 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 no. ¡Dagger! Ah, ahí tiene RP. Ahora, eso es solo construcción. Eso no debería estar ahí. ¡Ey, ey! ¡Dominion! ¿Estás pensando en qué? ¡Ey, ey! ¡Siguiente! ¡Nos vamos a seguir! 125 de lanzamiento. ¡Regeneration! El enemigo es un poco de tu vida. ¡Estoy incómodo! ¡Ahora! ¡Encidio! ¡Para la guerra! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedo esperar! ¡Sí! ¡Muchas, carines! ¡Muchas, carines! ¡Muchas, carines! ¡Muchas, carines! ¡Apere, atrapa! ¡Si quiero! ¡Y hay que empezar a romper las torres y todo de una vez! ¡Y a meterle más arriba! ¡Para quitarle toda la jungla, no significa nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para que presionarlo! ¡Que me marco! ¡Que lo hace esto! ¡Muchas, Operaciones! ¿Que se convierte? ¡Muchas, Operaciones! ¡La estrellita está destruida! ¡Muchas las listas de nuevo! ¡Muchas, la guardar, rearmación! El enemigo de la torre del enemigo ha caído. ¿Esto va aquí? ¡Lanzamiento, obviamente! No todavía. Eso no debería estar ahí. Hay Crips por ahí. Lleva aquí nomás, papi. Están mandando demasiado. Eso debería ser interesante. ¡Lleva! ¡Rearming! ¡Marcha! ¡No puedo esperar! ¡Mira! ¡Esto va aquí! ¡No! ¡Esto no debería estar ahí! ¡Marcha! 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 ¡No es tiempo! ¿Esto de nuevo? ¡No es tiempo todavía! Se lo malo el Spectre saca su radio y me va a estar haciendo focos en mí. Spectre, ¿eh? Sí, creo que nos vamos a sacar bradeatos. ¿Por qué bradeatos? Me gustan mucho ese ítem porque evita que pueda daguiar y todo eso, ¿no? Proceda. ¿Qué era esto de nuevo? Mmm... ¿Dónde es el Zeus? ¡Marcha! 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 ¡Oh, oro! ...porque no puedo farmear libremente. ¡Me están... ¡Me tengo que... ...tengo que...! ¡Lo viven! Están llegando todos Esta madre multearon Necesito más rango Vale, esto es un daño de mierda El espectro El Vayne es el que me hace focos a mí Vale, no teníamos ni una Sentry Para poder verlos antes Tiene ocho Sentry Se acaba de comprarlos ahorita Las estructuras radianas no tienen nada ya Hay que pelear, hay que pelear No tienen nada de ellos No tienen sin el espectro ni el mágico Life, ven No importa, no creo que el Marelag está muy duro Uhhh, qué cerca mi causa Me va Forno Ah, es en serio Ah, su madre Seu de miércoles Ya chapó su ulti Ahora me va a estar cancelando el TP Voy a sacar Forno Debería haber sacado Forza antes No, no debería haberme puesto en esa situación De haber muerto tontamente Ahora le regalé un montón de experiencia y oro Ah, su madre Se tienen héroes muy jodidos Uy, es arro Había kilómetros, eh Ahí está Tres saltos Ternario Madre mongol Está amartísimo, eh Tengo el nivel 18, perfecto T Machado Tres saltos Tres saltos Y no, 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 no Tres saltos Tres saltos No, no, no Eso no debería estar ahí, marcha, marcha, ahora, esto va, rearmar, marcha, ¿dónde viene eso? Marcha, ¿qué es esto de nuevo? ¡Va a caer! No estoy listo, no puedo esperar. No hay argumentos ahí, eso no debería estar ahí. Ahora, esto va, marcha, rearmar. Voy a formar toda la jungla rápido, porque no sé, porque no me fastidien. No es hora, ¿qué es esto de nuevo? Entonces es marcha, marcha, no puedo esperar. Ahora, esto va, eso no debería estar ahí. Rearmar. ¡Marcha, marcha! ¡Marcha! 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 Punto es que necesito el Force, pero mejor sería una BKB en vez de la Force. No tiene, no tiene, no tiene, la Petra no tiene seis. La Petra está haciendo seis, ¿eh? El Magnus tampoco tiene grabación. No sé si ha pisado, la verdad, no sé si ha pisado. A mí no me ha pisado el Magnus, pero la Petra está haciendo seis. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Eso debería estar ahí. Rearmar. ¡No puedo esperar! ¡Uff! Cerca. Quedé cerca. Pensaba que no tenía el Nimbus porque lo usó arriba, pero bueno. No. Pero hoy podemos pelear con el Tinker. ¡Marcha! 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 ¡No es tiempo todavía! ¿Qué fue esto de nuevo? Se hubo en contra del Tinker, fue puro daño mágico, nada más. Estoy en contra... ¡Pero no puedo esperar! ¡Heads up! Rearmar. ¡Incoming! Pero es donde que llegó? Desde que no ha llegado. Eso debería estar ahí... Vamos a pelear versus el Tinker. ¡Pose en camino! Ahora nos hemos apoyado, vamos a pelear versus hoar. Vamos a pelear versus la Tinker. No está tiempo todavía. ¿Por qué esto de nuevo? Ahora, esto se va abajo... aquí... ...debar su torre. ¡Marcha! Rearmar. ¿Estás pensando, ¡Heads up! No puedo esperar! Y después de esto necesito VICE Uy si está no, si está el nace ese brother Esta madre bien que mal Entonces es algo alto que causa la regla y le falta más Oh la mierda, me metieron en mi timbas Oh la mierda, me metieron en mi timbas Oh la mierda, me metieron en mi timbas Oh la mierda, que wey bon Nivel 4 da Bueno, tiene muchos counters en esta partida Pero está chévere, me gusta jugar así en una partida con muchos counters La verdad Tiene sacar una de bull todavía para chaparme a mi Estoy muy bajo en leve Necesita blade, me relax Tiene bull sobra o se va Ah no, me está muerta Me aguanta un montón Se espectre me aguanta como el odio Eso debía de su tercer spell Qué bueno Voy a poner marcho más ching adelante Es para que no para nuestro equipo pueda romper rápido Si se ponen a pelear ahí en esa zona se van a terminar muriendo rápido Algo se muere Fleto se muere No se muere, no se muere, no se muere, no se muere Muchos machin más y nos vamos Me voy a apoyar esto y voy a ir a... Ya me voy, ya no tengo mucha vida Solamente defendemos a nuestro equipo con el marcho No se muere, no se muere Absolutamente Marche, marche Muy bien No es que te pagas por lo que has hecho Perfecto Buena Glimmer Ah, Zeus me mató Mala suerte Bueno, matamos al espectre que es lo importante No se muere El Raias lo mata Si Y ahora Oh No se muere Que feo producito Vete cosita, vete 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 No es throw Porque rompimos dos barracas y matamos al espectre dos veces Ellos hicieron el throw Podrían haber defendido bien si el Zeus no se hubiese... Si se hubiese parado tan feo Un rayito plin Tu torre debajo está bajo ataque Tu torre debajo está bajo ataque Tu torre debajo está bajo ataque Tiene buenos héroes Lax ha jugado re contra bien Literalmente me ha cargado la partida No Nosotros solo tomamos el daño Por ahora Hasta que sacamos el vice Y ya podemos hacer algo más No Oh, mi pequeño bat no debería estar ahí Veanlos Tu torre debajo está bajo ataque Ahora Ahora Esto va... ¡No puedo esperar! Marcha Rearmamiento ¿Dónde fue eso? Voy a proveer Proceder Voy a proveer Eso no debería estar ahí Marcha 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 Vámonos 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 ¿Por qué me subí el daño y no la madura del March of Machines? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se culpe? No, mentira Porque... Me está matando daño mágico O sea, la mayoría... La mayor parte del daño es mágico O sea, todo la verdad es daño mágico Marcha Marcha Rearmamiento Esto pasa... ¿Por qué? ¿Esto es? No lo eché a ver el tinker que leen que a más de un quinan timel No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Es no lo he hecho No lo he hecho ¿Se usa? ¿Qué espeso que usa? ¿Estás pensando... ¿Qué? ¿Dónde fue esto? ¡No lo he hecho! ¡No puedo esperar! Marcha Ahora Esto pasa... Marcha ¿Por qué? está muerto ya, ya me morí también perfecto, triple no tengo forma de llegar, así que vamos a ir por el otro lado, recortando camino no, por ahí está chá, palo mi afo, causa ¿y dónde fue eso? eso no debería estar ahí no puedo esperar por suerte me compré ese ítem, el Gose Scepter, si no me hubiese muerto no, no a ver, a ver, a ver me gusta hablar de datos bastante, la verdad, en tu..! Pero bueno... El tinker cubre muy bien a tus aliados cuando estás a punto de pushar, no? Ya este si lo voy a subir ya, a pesar de que haya jugado para el culo Vale igual, se aprendió algo ¿Qué llevo? No fue loco, este huevete Se equivocó de barrio, me causa No estoy listo ¡Para mí! Eso no debería estar ahí Una vez más, en el barrio Bueno, esta como la partida Cosas de aprender el tinker que yo, me falta aprender Bueno, más que nada posicionamiento Aunque en esta partida literalmente estábamos contra héroes muy pendejos Para mí, para hacerme focus estaba muy fácil Os Spectre es counter Zeus es counter Mirana no es counter pero tiene ulti para chaparme Este huevo me duerme y yo ya estoy muerto Entonces Tenía muchos counter la verdad Miran por minuto 650 La verdad no lo considero mal Sobre todo porque estoy volviendo a jugar este héroe Así que Más o menos No, no lo considero que haya jugado de puta madre Pero voy a seguir mejorando Porque lo voy a spamear como miércoles Y ya, esta es la primera partida que voy a subir Jugándolo al tinker como por primera vez, no? Y ya vamos a ver Después de unos, no sé Veinte, treinta juegos más Voy a subir otro video con tinker Para que se den cuenta que Que tal he mejorado, no? Obviamente en esta partida estaban demasiados contras Y aún así, bueno El Axe nos hizo un montón de espacio con el Life Stealer Y vamos a ver la itemización La verdad la itemización básica siempre es Recomiendo esto Debido a que tienes buenos stats de vida De agilidad, no? Para golpear un poco más rápido Y el daño, no? Esto te da daño Y bueno, el fuego El tango es para Consumirlo con la rama férrea Compramos el Compramos la sal Porque nos estaba gastando mucho el Zeus Con sus rayitos, culeros Botella para aguantar la línea Después botita Para correr un poquito más rápido Es así La forma de subirse los poderes En esta partida Yo la considero muy mala O sea Me subí primera Segunda, primera Porque la verdad Si sirvió O sea Hasta cierto punto Pero no era que No era que No es que se pueda farmear Muy rápido con primera y segunda Por eso no lo recomiendo O sea Ahorita yo lo he subido Porque creía que podía matar y eso Pero no Al final terminé estancándome Y tuve que sacar mi travel Minuto 10 recién Eh Después de sacar la travel Minuto 10 Bueno, minuto 11 Porque minuto 10 la compré Y tuve que regresar a la base caminando, no? Entonces bueno Sacas la travel Después la travel soul ring Siempre Porque es necesario recuperar el mana Y el soul ring es un ítem barato Que te da el mana que requieres, no? Aparte te da fuerza Y cosa que te hace un poquito más tanque también Después de esto Te sacas daga Son los tres principales ítems Que siempre recomiendo Anillo, botella, travel y daga Son los ítems clásicos del tinker Que siempre se van a comprar ¿Por qué? Porque lo hace más escurridizo al tinker, no? Aparte tienes la probabilidad de que Cuando ultees Puedas usar la daga de nuevo Por ejemplo Hubo un En partes donde si me pude salvar De dedos que fui rápido con los dedos, no? Siguiente ítem Dagon Acá había 5 a 0 No había muerto nada, no? Entonces estaba haciendo Como que estaba consiguiendo mis recursos nada más Dagon El Dagon fue para hacer un poco de bursteo Porque estábamos jugando bien nuestro equipo Y después saqué Cuando me mataron ya por segunda vez Dije, ah no, me están cagando por el posicionamiento El Bain me mató con su ulti Dije, ah ya, necesito más rango La enteteria Muy buen ítem Porque te da lanzamiento Alcance lanzamiento aparte con el extra La de lanzamiento que tiene a level 10 El Tinker Va muy bien, no? Después maxi el Dagon Por el hecho de que ya teníamos ya Nuestros cores estaban muy de farmeados Y podían tanquearme Entonces yo solamente hacía el daño Y después por último ya El Ghost of Setter lo saqué Porque el Spectre ya tenía ítems para matarme, no? Difusal y Stilomanta Ya con esos ítems Aparte del Radiance Con esos ítems ya literalmente No puedo sobrevivir a menos de que tenga este ítem, no? Obviamente me matan con daño mágico Pero después de que estaba muerto el Zeus Ya es muy difícil de que me logren matar O sea, o que me cancele el TP, no? Porque ya estaba muerto, pero Y bueno El Zeus sube más rápido de nivel que yo Porque me mató Porque sobrevivía a las peleas Y aparte porque tiene su spell No, bueno Su árbol de habilidades de level 10, no? Que le da 10 por 20 25 creo más de experiencia Bueno Y bueno eso es todo la verdad Espero les haya gustado Y vamos a seguir Voy a seguir practicando con este héroe Y recuerden darle like, suscribirse Ya saben que me apoya mucho Y nos vemos la próxima Chau chau